Mi motivación fundamental para cursar el doctorado en Psicología en la Universidad de Hurtado estuvo encaminada hacia las líneas de investigación que propone el doctorado. Las tres líneas de investigación del doctorado se intersecan entre sí, pero la que más me motivó y es en donde decido hacer mi investigación es en las dinámicas subjetivas de la vida institucional, donde se dan estos procesos de bienestar, interacción entre las culturas o las instituciones. Mi experiencia como estudiante inmigrante ha sido un reto, sobre todo porque fue un proceso de llegada muy rápida y de aculturación a una cultura diferente completamente a la de nosotros en Cuba. El trato en la sociedad chilena ha sido relevante para mi proyecto de investigación, pero también ha sido relevante para mi proyección como inmigrante en este país. Me he sentido que la verdad he tenido el apoyo de todas las personas, y los docentes, los profesores, dentro de la familia, y no ha sido una experiencia desagradable en todo el sentido de la parágrafa, sino que ha sido una experiencia de crecimiento para mí como investigadora. El doctorado me brindó la posibilidad de impartir docencia en pregrado. Me dio esa herramienta y me dio la posibilidad de ejercer mi profesión en otra área como la asignatura ciclo vital, que me ha apasionado durante toda la carrera.